Gracias por ver el video Tenemos con nosotros a Juan Nalongo, boceador que representa al equipo de Canarias Un magnífico boceador que hemos visto en el cuadrilátero y a cual hemos felicitado Y según parece ser, por lo que estamos viendo y por sus cualidades, creemos que va a ser futuro campeón de España ¿Qué es lo que me dice al respecto? Bueno, mis intenciones son concretamente las que usted ha mencionado Lo presto Entreno duramente, técnicamente, físicamente y espero recibir apoyo de la Federación Canaria Y bueno, seguir luchando para llegar al profesionalismo y disputar campeonato de España y lo que pueda llegar Justamente, nosotros, a fuerza de ser sinceros, hemos visto unas cualidades muy buenas El boceador amateur de los pocos que saben buscar el hígado, saben buscar el estómago ¿Quién tiene de preparado en estos momentos? Bueno, ahora mismo es Tamarán y mi entrenador que es de full contact, que es Manolo Requejo, junto con Chaplan Ahí en el gimnasio Estadillo, en Tenerife Y nada, la verdad que el gancho lo he metido porque mi entrenador al principio de hacer full contact Me metía cada gancho que me dejaba sin aire Entonces, veo que es efectivo el gancho porque en amateur mucha gente no mete el gancho Y es muy importante meter el gancho porque ahí nadie resiste ¿Cuántos combates vienes a la actualidad? Unos 30 Unos 30 combates Cuando termine estos campeonatos de España, ¿vas a pasar profesionalismo? Sí, pienso quedar campeón de España Y mi primera pelea en una semana después con un francés en Santa Cruz, Tenerife Pues nosotros creemos que en el campo profesional también va a ser muchas cosas buenas Y desde aquí te deseamos los mayores éxitos para que pronto seas campeón de España profesional El de Europa y el del mundo A por él porque cualidades no te faltan Muchas gracias a ustedes por retransmitir esta velada Que para nosotros los goceadores, amateur, pues la verdad que nos satisface Y nos llena de alegría y nos da prioridad para seguir entrenando Así es todo Pues lo dicho, repetimos, desde Canar 5, la línea de la Concepción Muchas felicidades y te deseamos los mayores éxitos Gracias a ustedes Acaba de terminar la velada Y hemos hablado con el caballero representante de Canarias Representante de Canarias Que es el futuro campeón de España Este hombre que dice Que dice que lleva 30 combates Pero la verdad es que Bocea como los ángeles Es un hombre maravilloso Hemos visto Que pega arriba y abajo Ahora en estos momentos Están dando El resultado de los pesos pesados Que ha sido vencedor por abandono en el primer asalto Guillermo Diego de Cantabria Y con esta retransmisión Terminamos y le citamos para mañana A la misma hora en el pabellón municipal de Deporte Canar 5 retransmitirá la próxima velada Buenas noches y hasta mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!